En el viernes hoy tenemos un arreglo especial para ustedes No sé cómo te dije cómo se chiquen Awww A quien no le gustó loco como Pero es de esta tarde, tenemos de un maravilloso cuarteto Debra pasar acá atrás, que nos van a caer en esta nación Qué suerte, así que después Debes El duelo que se siente El duelo que se siente como un agua Mata lentamente Mata lentamente Me mata Awww Habito en esta pena Habito en esta pena como casa Tu son de épica, tu son de épica y no hay nada, 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 nada. Tu siempre eres tu el que me deja, tu siempre eres tu el que me deja, y no queremos querer. Tu siempre eres tu el que me deja, y no queremos querer. Tu siempre eres tu el que me deja, y no queremos querer. Tu siempre eres tu el que me deja, y no queremos querer. Que pareciera amor cuando me diga Que me lloré a mí Y me lloré a mí Y me lloré a comer sin nada Pero no es nada No sé qué es tu ser que te quiera No sé qué es tu ser que te quiera Y yo lloré a mí No sé qué es tu ser que te quiera No sé qué es tu ser que te quiera Y yo lloré a mí ¿Qué te parece? ¡Qué te parece! ¿Siempre eres tú? ¿Siempre eres tú? ¿Siempre eres tú? ¿Siempre eres tú? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.